¿Eras una mujer fatal? Eso lo tendría que decir al que le rompí el corazón, no yo. Pero tú no te consideras una mujer fatal. Una mujer fatal. Pues yo creo que sí, porque me he sorprendido de las bajas pasiones que puedo llegar a despertar. Claro, es que hija, es que tú eres una amiga y claro, una muy guapa y... Me ha pasado que recientemente este fin de semana, de repente las cosas en mi vida han tenido que cambiar. El fin de semana me fui a buscar al teatro la esposa de una persona que no conocía. Y entonces me dijo que su esposo fantaseaba tanto conmigo que tenía en su celular mi nombre. Y cuando vio mi celular, o sea, tenía que confrontarme y le dije, no, espérate, ni lo conozco ni nada, mira mi celular y todo. O sea, a ese tipo de cosas que yo digo, guau. O sea, es así, ¿en qué momento entré yo? Oye, a ti te han propuesto sexo muchos hombres. Sí. ¿Te han propuesto sexo a las mujeres? Ah, este, no abiertamente, pero tengo más seguidoras mujeres a partir de la obra de teatro. O por algo será, por algo será. O sea, a partir de que hago esta escena, sí, muchas mujeres y muchas son empresarias de alta alcurnia o de la alta sociedad. Vaya, hombre, vaya. O sea, es cuando yo digo, no, su jey todavía tiene pudor. Ya, ya, no te voy a decir nombres, no te voy a preguntar nombres. No, pero no los diría también porque, pues, no, a mí me ha sorprendido, también de la política mexicana, me ha sorprendido, si ha sido como, oye, te estoy dando unas exclusivas, ¿eh? A ver, a ver, por favor, keep going, que dicen los británicos. No, pero no tendría que decir nombres en primera porque no tengo relación con ellos. No, no digas nombres, pero continúa, continúa, pero continúa con el hilo de la política y todo eso. Sí, 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 sí me he sorprendido, seguidores políticos o gente que lleva, que son cabezas de partidos políticos, gente con mucho poder, que sí me han seguido y me mandan por mensaje, me encantaría conocerte, cómo puedo hacer para conocerte. O sea, sí hay como esta fantasía. Juegan los políticos. Y de hecho, este, digo, así como ellos, muchos hombres, pero sí me ha sorprendido que gente que a lo mejor está en un nivel de poder muy, muy alto, trate de contactarme por mensaje directo. Entonces digo, o por Dios, pero ¿por qué? Porque aunque yo soy muy abierta en mis redes, en mi vida yo soy muy reservada, yo mantengo un bajo perfil, este, me cuido mucho. Bueno, muy bien, muy bien, y más en este país. Oye, ¿te gustan los, te gusta el dulce, te gustan los bombones? Ay, sí, y los chocolates. Y más en una cama. Es que mira, picar, tiene chocolates, picar, tiene una gama de bombones. Estos, estos son los mini snacks que son espectaculares, pero es que estos son los chococero, que no tienen azúcar, te juro que son, mira, yo los empecé a probar hasta hace poco, yo que soy muy dulcero, que tengo que cuidarme también, me pongo morado a estos, son los chococero. Sí, sí, sí. Y luego tengo estos, es que tengo una gama que me han regalado, y luego tengo estos. No, pero más bien, no, ya no vas a tener, porque de aquí yo me llevo esos. No, esto es lo real, lo que hago, sí. A ver, vamos a comernos uno, ¿cuál quieres tú? ¿Cuál prefieres? Bueno, a mí me gusta de... ¿Blanco? De chocolate blanco, exacto. Vale, yo me voy a comer este de chocolate negro. Tiene guayeto. El chocolate es picar, vale mucho la pena, ¿verdad? Pero aparte así puedes hacer un ejercicio de... Oye, ¿qué es mejor, el dulce o el sexo? Ambos, porque te tienes que privar de uno o de otro. Bueno, lo que pasa es que tener una vida sexual plena es muy importante como individuo. No por tus endorfinas, por tu alegría, sino porque en verdad te hace sentir, a mí me hace sentir muy feliz. Te hace sentir deseado. Se te ve en la cara, se te ve en la cara. Hay gente, mujeres y hombres, con la cara un poco dura, ¿no? Sí, claro. Y el chocolate, yo a mis amigas cuando están deprimidas les digo, si no tienes un vibrador, cómprate una caja de chocolates. ¿Qué sería mejor, un vibrador o un chocolate? Primero el vibrador y luego el chocolate. Oye, por cierto, veo que tienen las manos, parecen como cada una pintada de una cosa, ¿no? De un color. Ah, porque es que yo siempre estoy apoyando a la comunidad. Ah, muy bien. O sea, y más ahorita que, bueno, tuvimos muchísimas actividades, por eso traigo... A lo que fue el... Esta se me rompió, pero, mira. Y más, ahora que te digo que tengo tantas seguidoras lesbianas. ¿Te sientes, al ser una mujer atractiva y una mujer conocida, te sientes con poder? Qué buena pregunta. Nadie me lo había preguntado antes. Sí, sí te da poder. Sí te da poder. El poder manejar tu sensualidad y tu erotismo te da presencia, te da seguridad, te da poder. Por supuesto que te da poder. Lo que pasa es que tienes que ser muy inteligente para saber cuándo usarlo y para qué usarlo. Pero también da miedo. Claro. Da miedo. Tal vez por eso ha sido para mí difícil, porque, aunque no lo creas, yo soy una mujer que me encanta el amor romántica. O sea, yo soy de parejas, de años, de mucho tiempo, pero después de la pandemia ha sido muy difícil que yo pueda establecer una relación, porque ya también te vuelves quisquilloso en la cama. Claro, claro. Por ejemplo, a mí, yo soy amante de los perros, entonces, pues, a mí me encanta estar así en mi cama con mi colis, tengo colis, y abrazarlo y así. Y entonces, pues, no a cualquiera le gusta que alguien duerma con un perro. Claro, claro. O sea, tienes que encontrar valores similares. Y hablo, este es un ejemplo de tantos. Otro ejemplo es que me ven como un sex symbol que creen que yo puedo hacer o estoy dispuesta a hacer todo. Y yo, mi intimidad se la reservo a aquel que le voy a dar mi corazón. Claro, claro. No comparto, entonces, cuando empiezo a salir con alguien y de repente me dice, oye, ¿te gustaría un trío? Digo, uy, ya valió. Ya valió, porque entonces no me está conociendo, está dejándose llevar por el sex symbol de su gente. ¿Pero se puede hacer sexo sin amor? Ay, sí, por supuesto. Sí, hay otras maneras de acariciar la piel, de abrazar el alma. Sí, sí, por supuesto. Y no tiene que ser una pareja para toda la vida, pero sí, sí puede sentir y hacer sentir a alguien sensualidad, erotismo. ¿Cuál es la frecuencia perfecta para ti para hacer el amor? Pues, mira, lo mejor sería, lo mejor sería, pues, cada tercer día, ¿no? O sea, lo mejor, porque uno también hace otras cosas, ¿no? Claro, claro. No se la pasa uno haciendo sexo, muchachos, no, no. Ahora te voy a contar otro tipo de cosas que nadie sabe y que a mí me dan otro tipo de placer o complementan mi placer, ¿no? Pero yo conozco muchos hombres que quieren hacerlo diario y también como mujer no puedo. Ay, no, a mí me encanta dormir. Ese es otro de mis placeres. Te iba a preguntar ahora, ahora te preguntaré. Sí. ¿Qué tal duermes? Mucho. ¿Te duermes bien? Sí, con el calor no, me despierto cada tres horas y el ventilador. O sea, hay una cobija humana, pues, aprovecho la cobija humana, obvio. Sí, no, 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 no. Pero, este, pero yo duermo mucho, soy muy dormilona. No sé si es porque soy de la costa de Tuxpan, Veracruz, y allá empieza el calor. Ah, que de la costa es jalocha. Sí, yo soy jalocha. Qué bonito estado, sé que más me gusta de todos. Ah, es muy lindo. Y Tuxpan, Veracruz, es muy lindo. No, pero si llegamos a temperaturas de 42 grados, que no sales, ¿no? Qué bien, qué bonito. ¡Qué bonito! Qué bonito, qué bonito. Oye, este, ¿tú vendrías conmigo una guerra? Uf, no. Bueno, yo creo que se necesita mucho valor. Por eso también te admiro mucho. Y creo que lo que yo hago también tiene que ver porque creo que el mundo es muy cruel. Y de repente tiene que haber alguien que te haga sonreír. La realidad a veces nos rebasa mucho. Qué bueno que me preguntas esto de la guerra porque, aun cuando los hombres o mujeres se suscriben para ver mi contenido erótico, lo que a mí me alimenta en el día a día, yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en la Fundación Andy, que es una fundación para intérpretes en México. Y ahorita llegué tarde porque venía de Coapa, fui a unos laboratorios para conseguir medicinas para mi gremio. O sea, hay cosas en la vida de Suhey que la gente no sabe qué hace, que me alimentan y que puedo dormir en paz. Claro, claro. Que además de que sé que alguien se puede estar masturbando, yo sé que hoy conseguí una silla de ruedas para un actor. O sea, yo sé que eso es lo importante. Sí, por eso duermo en paz.